Bueno, vamos a jugar este matcha, a ver que se cuece contra un Kahn, petición un poquito de Shonkui, a ver que se cuece. No me gusta ir contra físicos. Pero bueno, lo que es. Me ha olvidado que esto no me quitaba, tío. Fuck. Oye, me voy a cagar en todo que se menea, ¿eh? Hola. A ver, este anteo ya lo gano yo, ¿no? Con quedaros básicos. Como subo al 5 estoy jodido. Vale, bien. No es mal que ha fallado eso. Vamos a pushar aquí tranquilitos. Subimos al 5. Y me voy a pirar ipso facto. Estoy un poquillo oxidado, tío. No me acuerdo ni cómo se juega esta mierda, tú. Te pone a ver. Boom. For sure. Oye, igual chequea uno a 14 jugando remedio. Pero mal que no ha jugado conmigo. A ver, lo único malo es que el pavo ulté mi 3. Ahí es cuando muero. Me tendría que haber puesto a hacer eso, tío. Pensaba que el pavo estaba ahí ya. Vale. Que estaba flechaísimo. Vale. Vale, no tenemos mala presión. Con esto ahora. Vamos a subirnos el 1 allá. Vamos a por cofres. Vale, bien. Y a ver si puedo pelear ahora al blue. Al red, perdón. Vale. Me estoy llegando sin mana. A ver si puedo pelear ahora al blue. Vale, bien. 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 La semana pasada me tocó la mala suerte de abrir el baño y ver a un compa del trabajo cagando. Pensé que ya no volvería a tener una lesión. Tu video de Hanus Attack Speed me curó. Gracias. Me cago vivo, tío. Es que no sé si me muero. Puta, tío. No tenía manapaldos. Bueno. Vamos a ver si es que ya... Joder. Qué bueno, bicho. Bueno. No vamos mal, la verdad. Pensaba que iba a tener él mucha más presión en early. No sé cómo me afectará eso en late. No sé si debería estar metiéndole una paliza yo a él ahora, pero... ¿Qué es? No. Eres. ¿Qué 1000 veces? No sé si es que el Kine supongo, ¿no? A ver, lo bueno es que tengo la presión De esta vaina siempre Y me han melado rápido de cojones Lleva ya un Gengis No quito mal, ¿eh? No quito nada mal A ver, le quedamos buena presión aquí para el red Vamos a limpiar los minis No sé si me dan mana para esto, supongo que sí Me lo deja, ¿no? A ver si le gasto aquí la ultima en los riffing Vale, no me mata ni de coña, ¿no? Ok, guay Vamos a quedar rápido para llegar al Llew Vamos a hacerte el Gengis ya Espérate, no me da A ver, vamos a quedar de vomitar Bien, vamos a estar en la ulti aquí, supongo ¿Es cierto que hoy es el versus contra mi compa, el veterano que es GM? Muchas gracias Me tengo que mirar Vale, bien, bien, está igual Me tenía que mirar, he fallado muchos básicos y no tenía mana para nada ¿Contra quién? Mi compa, el veterano que es GM ¿Quién es ese, yo? Ah, el de Twitter Ese tío es de coña, ¿eh? ¿Lo viste, Miguel? ¿Lo viste, no? Y yo Creo que no he visto un comentario más cuajado en mi vida, tío Creo que ha sido uno de los peores comentarios que he visto en mi vida Buena presión aquí en la torre Esto me hace una toxic El pao no yo queda mucho, ¿eh? Tengo que tenerlo en cuenta Ups Voy a hacerme la toxic ya A ver, por culo de las midcamps Full serrate ya Y un puto thorn Al nacer ese bicho creo que es un error Porque dura dos putos segundos el stun No sé si a nivel 1, pero bueno Por lo que sea, sí dura a nivel 1 Dos segundos Vale, bien Me quita demasiado con el serrucho, ¿eh? Uh Ah, qué pena, tío En cuanto salga el brawler se me va a complicar, la verdad Supongo que va a venir el pavo Sí Ah, si hubiera dado un par más se moría for sure Sí Qué putada Vale, bien Tenemos full toxic ahora En cuanto salga los brawlers Voy a sufrir Me tenía que haber guardado un poco más la toxic Porque si no el pavo se va a hacer 100% en anti-healing ahora, creo Pero bueno Vamos a intentar jugarlo más safe Ahí está Bueno, a ver, puede ser un Jotuns Porque el pavo tiene 0 de cooldown Pero bueno Yo me voy a hacer un Demonic ahora Me tengo que mejorar también el... No, me tengo que hacer el Ciclopean Me tengo que hacer el Ciclopean Mira la toxic, papá La toxic y el red Vamos a tirar la torre aquí for sure Bien Y seguimos presionando aquí Está subluado No No tenía que haber fallado eso, tío Vale, bien Probando, probando Uno, dos Tres se me escucha ¿Qué haces en directo un lunes a esta hora? Lo que hay Vale, buen daño Tengo buen daño Chelfado salta, se muere Vale Vale, me tengo que pirar ya rápido Vamos a pillar ya el Ciclopean Vamos a pillar esto al 2 Algunas orbes se quedan en estunedas con el rojo Cuando matas a alguien Te da un orbe Y ese orbe No le da, ¿no? Vale, bien Ese orbe Estuneada a zorbes Vas a crear presión sin el Fire Yo creo que puedo tirárselo sin el Fire Vale, bien Y ahora más vamos a quedar rápido Vamos a pillar el Ciclopean Vamos a ir al Red Ipsofacto ¿Cómo? Y yo Uf Yo no sé si este matchup lo gano, ¿eh? Que creo que subir es como una mierda, ¿no? Necesita... A ver Uf, no sé Igual me gana más late Creo que necesita for sure el Brawlers No puedo, tío Oh, qué hijo de puta A ver Si me salta encima se muere, así que Va y lo que hace es saltar encima Rarete, ¿no? Vale Vale, bien, 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 bien Y yo pues Un matchup un tanto raro, la verdad Ha sido un matchup raruno, ¿eh? Raruno, raruno de cojones Raruno, raruno de cojones